¡Ah! ¡Vaya a la estrella! Sé que buscas a alguien que Te vuelve a enamorar Y no te hagas esquivar Y sé que hubo alguien que No supo valorar Lo que tenías para dar Así que tal vez Te hizo sufrir Te hizo sufrir Te hizo sufrir Y sé que tal vez No sabes de mí Y detrás de ti No te voy a mentir Buscando a nadie Como tú la quieras Quiero que te amores Como el sueño de ti Atrás de mi telores Tengo un nombre escribí Mis canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Y yo quiero decirte a ti Lo que le falta a ti Lo que le ayuda a ti Lo que le ayuda a ti Yo sé que cuando estás a mí Te pegadita Y tú sientas bien Te quiero Muchas cosas que quiero contarte Me lloro hacia el cielo Como solo mirarte Mi mamá dice que el mundo Solo quieren desnudarte Yo soy como un hombre Si puedo valorarte Echando conmigo Me enamorarte Te voy a mentir Lo que le hago a ti Echando conmigo Te voy a mentir Te voy a mentir Te voy a mentir Y yo quiero decirte a ti Te voy a mentir Y tú no te voy a mentir Como tú la quieras Si quiero que te amores, no me sueño de ti La piscina de flores en tu nombre escribí Depintaciones de amores, pa' que dices en mí Mi piyaje, mi piyaje Voy buscando a nadie, como no la quieras Quiero abrirte el amor, como el sueño de ti La piscina de flores en tu nombre escribí Ni canciones de amores, pa' que dices en mí Voy buscando a nadie, como no la quieras Quiero abrirte el amor, como el sueño de ti La piscina de flores en tu nombre escribí Ni canciones de amores, pa' que dices en mí Si quiero que te amores, que dices en mí Que no te hagas sentir nada Gracias por ver el video Gracias por ver el video